No vale poner las manos al fuego por nadie, ¿no? La mujer tiene que cuidar siempre su imagen y más que todos si tenemos hijos, ¿no? Yo no amaría a una persona en un mes, ¿no? Los amores que nacen de una infidelidad. No dura, porque me ha pasado, me ha pasado. Eso sí lo digo con autoridad. Yo no lo conozco en persona, este... ¿Qué podría decirles? A veces no vale poner las manos al fuego por nadie, ¿no? Porque uno nunca sabe cómo puede resultar la persona, ¿no? Al final, lo que sí es que... Bueno, yo como mujer hablo por mí. Yo como mujer una infidelidad o lo que sea, yo no lo aceptaría, ¿no? Lo que sí, yo no estoy de acuerdo cuando alguien te pone los cuernos, te saca la vuelta. Y una mujer tiene que tener dignidad, una mujer tiene que quererse y tomar su decisión correcta. Y la decisión correcta para mí. Yo, si estuviera en ese lugar, pues yo lo dejo, ¿no? La mujer tiene que cuidar siempre su imagen y más que todos si tenemos hijos, ¿no? Yo, sinceramente, cuido mucho mi imagen, cuido mucho por mis hijos y mis cosas personales son para mí. Y todo el mundo me conoce, me ha visto todo el tiempo como artista, me ha visto que yo he salido adelante como artista con mi música. Y no por hablar de mis cosas, de mis cosas personales, ¿no? Para que también me llamen a un lugar, a otro. A veces mucha gente opta por hablar, por hacer cosas que no debe, en vez de ponerse a trabajar, ¿no? Pero hay gente que a veces dice que en un mes aman a otra persona, ¿no? O sea, si yo estoy con una persona y en un mes dice yo lo amo, yo no amaría a una persona en un mes, ¿no? Y bueno, pero son cosas de cada persona, ¿no? Y los amores que nacen de una infidelidad. No duran, porque me ha pasado, me ha pasado. Eso sí lo digo con autoridad, me ha pasado. Eso no dura, porque tú lo que le haces a uno, como están, lo que le haces a uno, lo pagas con otro. Así es, el mundo da vueltas, con una lo haces, con otra lo pagas. ¡Suscríbete al canal!